¡Hola amiguis! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Mi nombre es Gaby Quintana y estoy muy feliz por estar aquí en un nuevo video. Pues el día de hoy tengo un video súper diferente porque pues como saben pues ando en México y voy a estar asistiendo a la quinceañera de la prima de este doño que viene acá, que es Arturo. Y pues aquí viene también mi esposín. Ya tiene mucho, que no salía alguien. Ajá, pues ya tenemos un nuevo invitado. ¡Saludos! Y pues nada chicas, el día de hoy les voy a estar haciendo un mini vlog de la quinceañera porque yo voy a ser la maquinista, claro, y que a mí me dijo la muchacha que quería que pues yo la maquillara y pues yo acepté y pues yo les voy a estar grabando pues todo el proceso del día de hoy. Y pues acá andamos, acá andan con el dron porque van a hacer unas tomas pues para llegar al rancho. Ya mero llegamos, aquí estamos. Pero pues aquí, aquí andamos. Soy una vaca, güey. ¿Qué es lo que se llama Arturo? Un oso. ¿Qué hay osos? Como una selva aquí. Ahora sí va a aprovechar el juguete. A huevo que sí. Ahorita no nos vení bien paniquíos en el rancho, ¿no? Mira, aquí andamos y... Pues aquí viene el chofer. No, no, el café. Porque pues yo ando grabando y pues aquí nos va a ayudar. Y pues acá viene Jesús con el dron. Ay, qué chingón se ve, la neta. Ya vienen tus papás atrás, ¿no? ¿No? Voltea, voltea a ver si se ve. Y pues la verdad, chicas, yo ando bien feliz porque ando acá. La neta, pues trago la cara bien maltratada por todo lo mal que he comido y así. Pero pues esto es lo de menos ahorita con base y maquillaje. Y un buen maquillaje, un bien paro, pues me voy a aliviarla. Y, ¿qué van a decir así? Pues vean cómo todo el desmadre que traigo aquí, chicas. Por todo el maquillaje que voy a traer. Me traje todos los aros y todo eso para tener buena iluminación. Porque acá está muy oscuro en la casa del abuelito de Jesús. Y pues quería que me quede bien perrona la quinceañera. De hecho, pues la voy a grabar a ver qué pasa. Porque pues no sé, no sé. No sé si se vaya a dejar. ¿Qué es lo que es cuando las noticias que viene? ¿Qué es lo que es? Son las siembras del Arturo. Pero esto es mío. Bien, chicas, aquí ya no llegamos. Y pues este es el rancho de los papás de Jesús. De acá. Bueno, de la mamá. Porque el papá es del rancho. Bueno, aquí tienes un de Arturo. Bueno, también de Arturo. Es que nos prestó un pedacito ahí para vivir, no más Arturo. Pero se agradece, se agradece. Y pues aquí ya vamos entrando al rancho. Y pues ya estamos aquí. Ya el Jesús acá se va a poner a cortar pelo al Arturo. Pero está haciendo mucho, mucho calor aquí. Estoy sudando de partes que no salgan. Y pues miren, aquí acomodé pues lo del maquillaje. Porque pues voy a maquillar a la muchacha. Y pues aquí ando acomodando ya todo. Ya solamente me falta hacer como un espacito para poner las pestañas. Pero pues no hay donde. Y se me olvidó traerme como la mesa donde yo maquillo. Entonces pues aquí por mientras aquí está bien. Y pues yo tengo que estar lista más o menos como para las 4. Bueno, no. La fiesta es a las 7. Pero yo ya quedando lista como para las 4 o 5 para no andar apurada. Y hablen al coque tiene. ¿A mí qué? Ahí si se escuchan, no los voy a recortar, no más. ¿Vaya a la misa, Alice? No, yo no voy a ir a la misa. Yo no voy a ir a la misa. Se cae la iglesia en cuanto entre. Pues nada. Y pues ya aquí me está arreglando el cabello, miren. Bonito, feo, bonito, feo. Sí se le parece el mono. Miren, amiguitos, aquí ya le estoy haciendo el maquillaje a Yose. Ella es la quinceañera. Y pues aquí vamos. Nada más que no tengo tan buena iluminación, pero sí se ve bien, bien bonito. Así fue como quedó el maquillaje de la hermosa quinceañera. Pero ahorita obviamente la van a ver con su vestido bien bonito. ¿Será tus ojitas? Ya sé. Y vean qué bonito se ve. Obviamente aquí no tengo tan buena iluminación porque pues no tenemos background ni nada, pero vean, súper hermosa. Y pues ya no me voy a arreglar yo. Ahorita ya solamente la van a peinar porque pues no tenemos tiempo para peinarla. Y ahorita la voy a estar grabando ahí en su fiesta para que vean un poquito más y nos acompañen. ¿Te gustó? Sí. Y pues bueno, amiguitos, aquí fue cuando yo inicié a maquillarme. Apliqué una sombra como rosa palito bajito para utilizarlo de color de transición, ya que pues solamente, según yo me voy a hacer algo muy discreto, pero pues ahorita van a ver. Y pues ahí solamente la iba empacando y aquí apliqué un rosita más oscuro para darle profundidad a mi ojito. Y pues aquí con mucha paciencia porque me tuve que salir por afuera de la casa. Y así me fui con los ojos a medias y se me como medio seco el corrector. Entonces pues batallé un poquito para difuminar, pero pues al último sí me quedó como quería. Y pues ahí solamente me estaba fijando demasiado porque la iluminación no me ayudaba nada. Aquí corté la cuenca, pero Gaby siempre me metí una con el espejo. Y pues también no se alcanzaba a ver nada, por eso también metía mucho el espejo porque me encandilaba demasiado la luz. Y luego me volteaba para el otro lado y no se veía absolutamente nada, como que se veía el cuarto muy oscuro. Entonces por eso. Pero aquí solamente corté cuenca. Y aquí fue cuando empecé a sellarla con un pigmento dorado. Y lo empecé a sellar súper súper bien con una brochota para acabar más rápido. Porque ya andaba bien apurada. Y aquí apliqué una línea de glitter ahí en lo de las pestañas y en la linita. Y estuve utilizando un pegamento de pestañas. Porque no hay el mío porque se me olvidó en Zaragoza. Pero pues con pegamento de pestañas está súper súper bien y pues a mayor precisión para cuando uno pegue el glitter. Para que no se te caiga. Y miren chicas, aquí me apliqué un face milk de la marca de Colourpop. Y ahí me estaba limpiando porque no traía ni toallitas húmedas. Y pues aquí me corregí la ceja. Yo bien rápido, quiero hablar bien rápido como en mis lives. Pero pues aquí no puedo. Y aquí me corregí la ceja. Y pues ya después de la ceja se me olvidó grabar. Porque ya andaba bien apurada. Me faltaban 15 minutos para irme. Y pues vean. Y pues bueno amiguis, yo ya quedé lista. Bien, diga, endoliosa, empoderada. Claro que sí. Me puse este vestido blanco. Fue el que mandé a arreglar. Voy a utilizar esta bolsita de aquí. Que es de Jamie Style Boutique. Y estas ceñitas que son de Anaipres O'Neos. Y pues vean. Así que mi maquillaje no se ve tan bien. Pero ahorita se los voy a enseñar afuera. Pues mi maquillaje se ve así. Trago mucho agné. Pero siento que no quedó tan mal. Siento que se ve bonito. Y vean. Y pues ya andamos bien perros. Andamos bien guapos. Y pues ahora sí listísimos para viborear y que nos viboreen. Claro que es. ¿Cómo vas a bailar? Así solo que se lo cumbian. ¿Qué, nena? Qué hermosa estoy. Y pues ya andamos chicas aquí en la fiesta. Y ahorita, pues apenas iniciamos. Nosotros llegamos bien temprano para agarrar buena mesa. Pero ahorita más al ladito pues ya. Entonces les sigo grabando. Aparte mi maquillaje se ve bien culero ahorita. Porque atando para graniente. Pues chas. Mira el hijo de Kuki. Y miren el registro de la Kuki. Bestia. Bestia. Ahí fue la nena. Voy a hacer sus humores. Acompáñame a Ricardo. Es que yo llevo la mamá. ¿Qué quieres hacer? Llegamos a las 7 y aquí ahora estamos comiendo a las 8.40. ¿Aquí se siente ahora? Sí. ¿Y nos damos? Ya sé. Ya sé. ¿Quién dice el gringo? Sí, yo sí sabo. Pero aquí los rayos se dan comida. Ya sé. No, aquí sí me dieron bastante. Aquí sí no hay dieta. Sigue la tradición. Ya sé. Y dos platos me dieron. Es que pues obvio, obvio. Agárrenlo. Y es que agárrenlo. ¿Ya graba? Si quieres, sí. A ver, pon eso. Mente a bailar. Sí, ahí ya está. Una lista. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser Pues y el Jesús andamos bien borrachos y felices de la vida Sin hijos ni solteros Mi esposa ya está bailando la raza, la neta mi hijo Ya ni me acuerdo como se baila Y no puedo en estas condiciones que ando Música Si Ishigh era romper, de casillas decir Se ganar a decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado mucho, no alcancé a maquillarme bien porque estaba muy llena la casa de gente, solo grabé como unos pedacitos y pues ya me voy a Zaragoza agarritando en el ranch. Y pues nada chicas, espero que les haya gustado el mini vlog del día de hoy, me ayudan mucho suscribiéndose a mi canal, no mami no puedo ni hablar, suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones y regalándome un lindo like. Si les gustaría que les siguiera subiendo videos de México, les amo demasiado, que tengan una bonita noche o día donde estén. ¡Bye!